Por fin llegó un alt de el Fire Emblem Warriors, entonces mucha gente estará... Sí se llama Warriors, ¿no? Hola amigos, ¿cómo están? Soy Leoster, bienvenidos a un nuevo análisis legendario. Sí, otra vez salió tarde amigos, perdón, es que diciembre fue un mes muy complicado. Vamos a hablar de la unidad legendaria que salió hace unos días ya y definitivamente fue una unidad interesante. Fue una que no mucha gente vio venir, por lo menos no ahorita, así es. Tenemos que el personaje legendario de esta ocasión es la Shez, mujer, obviamente va a ser la mujer. Vamos a hablar de la Shez legendaria porque no es un mal personaje, definitivamente creo que está muy interesante y todo. Simplemente creo que llegó en un tiempo que no fue muy interesante, quizás esa es la cosa. Llegó en un momento en donde hay muchísimas otras unidades que valen un poco más la pena. Entonces por ahora creo que no va a ser muy relevante este personaje, pero probablemente en algún futuro se empiece a volver más usada y más vista. Vamos a hablar de ella, vamos a hablar de sus stats, de sus skills, vamos a mostrar algunas construcciones que la unidad puede usar y al final vamos a decir una conclusión de si vale la pena utilizarse y cómo va a estar posicionada en el juego. Entonces amigos, comencemos de una vez. Aquí tenemos a la Shez, mujer, personaje del Fire Emblem Warriors, Tree Hopes. Técnicamente no se está contando como una de Warriors, se está contando como una de Tree Houses, como todos los personajes del Tree Hopes que salieron. Entonces técnicamente vamos a mencionar que ella es del Tree Houses, ¿ok? Es un personaje legendario de fuego, hace un rato que no salía uno de estos, el último fue Shander. Es un personaje que tiene Pay Up y que aparte tiene los efectos de los stats como son ya todos estos legendarios. Da velocidad, incluso eso es muy positivo, ese normalmente suele ser de los efectos más genéricos y más poderosos. Entonces es un buen efecto ya de entradas aparte, el Pay Up obviamente va a hacer que puntúe alto en Coliseo, ¿no? Tenemos que Shez es una unidad de infantería de Daga Azul. Es el primer legendario de Daga. Eso de hecho es algo muy bueno, me gusta mucho que ya hayan metido Dagas legendarias. Creo que definitivamente hace mucha falta esto. Ojalá que empiecen a salir legendarios de clases que todavía no se han explorado como bastones. Eso va a ser algo muy positivo. Tenemos sus stats aquí en medio de la pantalla. Estos son sus stats base a nivel 40. Tenemos que Shez tiene una vida de 40. No es una vida nada mala, pero creo que va a afectarte en algunos escenarios. Quizás va a ser muy peligroso que te pegue el pánico. Entonces hay que tener un poco de cuidado con eso. Tenemos que tiene un ataque de 43. El ataque no está tan mal, creo que es un buen stat. Pero como van a ver, ahorita que hablemos del arma, esta unidad va a ser una unidad con arma Brave. Y normalmente las unidades con arma Brave no tienen toda la potencia normal que tienen las armas. De hecho ya tiene menos. Entonces no es que sea un mal ataque. Definitivamente va a terminar bien en este stat. Pero creo que a veces va a haber escenarios en donde sí le va a hacer falta un poco de daño. Aquí tiene Super Boom. De hecho quizás este sea uno de los I-Bs más importantes. Pero es que la verdad vamos a necesitar toda la velocidad posible. Como pueden ver, la velocidad la tenemos abajo. Tiene 44. De hecho este stat sí está bastante bien. Está bastante alto. Es una velocidad muy competitiva. Entonces va a ser normalmente muy rápida. Aparte el arma le da 5 extra. Entonces al final termina teniendo 49. Es un stat muy importante este. Y sus stats defensivos que la verdad no son muy interesantes. Hay que decir que tiene buena defensa. 31 está bien. Pero bueno, aún así sigue siendo algo frágil considerando la vida que tiene. Y 25 de resistencia. Que tampoco está tan mal. Pero no creo que sean stats que importen demasiado. Al final Shez tiene un BST de 183. Pero como tiene el pero va a contar siempre como 190. Entonces normalmente vas a estar encontrando muy seguido a esta unidad. En el modo de juego de Coliseo. En altas puntuaciones en temporadas de fuego. Entonces hay que entender cómo funciona para estar preparados para enfrentarse a él. Vamos a hablar ahora de su arma personal y de su skill personal. Como todos los legendarios y míticos posee cada una de estas. Y esto es lo que ya los vuelve los personajes interesantes que al final son. Entonces vamos a hablar primero del arma. La tenemos justo acá. Su arma se llama espadas azura. Y de hecho es un arma muy sencilla. Muy fácil de entender. Otorga velocidad más 5. Era lo que les mencionaba. Esta unidad va a ser bastante rápida. Porque le estamos sumando 5 puntos a su velocidad base. Y como pueden ver no estamos sacrificando en ningún otro stat. La unidad ataca 2 veces independientemente de quien inicie el ataque. Entonces no importa si inicias tú o si inicia el rival. Siempre vamos a pegar 2 veces. Elimina las penalizaciones de la unidad durante el combate. Si la unidad supera la velocidad del enemigo en un punto o más. Menos 1 a la cuenta regresiva por cada ataque durante el combate. Y aparte también tiene el efecto de daga porque es una daga. Es un arma muy simple. Nos da velocidad. Pegamos doble sin importar quien inicie. También nos quita nuestras penalizaciones. Y nos da menos 1 por cada golpe. Eso significa que ya no necesitamos ni el sable ni la hoja. Entonces es una buena arma. No pasa nada. Creo que no necesitas tener mil efectos para tener buenas armas. Y esto es la prueba. Va a funcionar por lo general bien. Yo creo que aquí lo que ya sería más interesante sería su skill personal. Que en esta ocasión tocó ser A. Es muy extraño que sea A. Porque hace un rato que no salía una skill personal A. Normalmente suelen ser como espacios muy muy limitados. En el sentido de que normalmente las mejores skills suelen ser A. Entonces es un poco difícil decir si esto a futuro va a salir bien. Pero sigue siendo una buena skill. Entonces vamos a hablar de ella. La tenemos acá. Su skill personal se llama Corte Raudo. Afortunadamente esto está muchísimo mejor redactado en español. Que como está redactado en inglés. Eso suele ser algo muy raro. Si la unidad inicia el ataque o se encuentra en un radio de dos casillas de un aliado. Obtiene más 8 en todos los stats. Así nada más por existir. Si la unidad inicia el ataque y su velocidad es igual o mayor a la del rival más 5. Se obtiene el efecto de eficaz contra todos los tipos de arma. Pero si se enfrenta a un rival de infantería que no sea un dragón ni una bestia. La velocidad debe ser de igual o mayor a 20 para obtener el efecto. Realmente suena muchísimo más sencillo entender esto ya bien redactado. La idea principal es que vamos a ganar siempre el daño de eficaz contra todo tipo de armas. Entonces no importa a qué rival estemos atacando. En teoría lo vamos a estar ganando siempre. Pero pues tenemos que cumplir la parte de que estemos ganándole por 5 puntos de velocidad al rival. Para estar ganando esto porque en caso de que no llegara a pasar entonces no vamos a ganar este efecto. Y esto incluso va a ser aún más difícil si nos estamos enfrentando a una infantería que no sea un dragón ni una bestia. O sea, infanterías, dragones y bestias también va a aplicar el efecto de arriba. Pero a las otras unidades de infantería que tengan armas físicas o armas de rango. Vamos a tener que ganarles por 20 puntos. Entonces es un efecto un poco difícil de lograr constantemente. Porque siempre va a depender del rival al que estemos atacando. Sheez afortunadamente es rápida y aparte está ganando mucha velocidad en combate. Digo, todavía estamos sumándole otros 8 gracias al efecto de arriba. Entonces creo que va a ser cuestión de los cálculos, de ver quién tiene más stats, de ver quién estás enfrentándote. Normalmente vamos a estar ganando la eficacia. Pero bueno, también es importante decir que nada más la gana cuando ella inicia. Porque cuando inician contra ella no va a tener eficacia. Entonces es lo que les digo. Es una skill extraña. Es bastante interesante. Incluso yo diría que es buena. Nada más que no siempre va a estar activa. Va a haber muchos escenarios en donde de hecho no vamos a estar ganando nada más. Que no sean 8 en todos los stats. Lo cual puede ser preocupante. Es por eso que no sé a futuro qué tan fuerte va a ser. Pero creo que en combinación con las skills correctas. Con un equipo correcto. Sabiendo a qué rivales atacar. Seguramente esto va a salir bien. Entonces es cuestión de aprender a utilizarla. Vamos a lo que nos truje, Chenche. Vamos a mostrar algunas construcciones que se pueden utilizar con esta unidad. De hecho creo que son bastante experimentales. Esta unidad de hecho puede utilizarse de muchas maneras. Gracias a todas las skills B que han salido. Que han permitido que estas construcciones sean viables. Entonces van a haber muchas. De hecho van a ver que no voy a hablar tanto en general de toda la construcción. Va a ser más bien el cambio en la skill B. Porque esa es la que va a ir cambiando. A veces el especial. A veces la skill C. Cuando sea el caso lo mencionaré. Vamos a pasar a la primera construcción. La construcción barata la tenemos justo acá. Esta es la She's base. Viene exactamente con las skills que ya viene ella. 40 más 1. Siempre le pongo un merge a estas construcciones. Para quitarle su IV negativo. Pero si es 40 no pasa nada. Su IV positivo va a ser velocidad. Porque necesitamos siempre estar ganando el daño eficaz. Es por eso lo que les digo. Siempre, siempre. Sobre todo para estar ganando los 20. Cuando necesitemos. Tenemos las espadas Asura. Tenemos un movimiento de apoyo. En el especial tenemos Desteño. El corte raudo. En la skill B. Ella viene con el sellar de velocidad 4. Esta skill es buena. Y definitivamente le va a estar ayudando a ganar muchísimo más enfrentamientos. Para estar calculando esta velocidad. Entonces creo que de hecho no está tan mal dejársela. Aunque yo dudaría decir si es su mejor skill B. De hecho creo que hay mejores skills B que utilizar. Tenemos el pacto de ataque velocidad 4. Que ya gane con ella. Es una muy buena skill en el personaje. Le va a dar mucho movimiento. Le va a dar stats extra en ataque y en velocidad. Que es lo que queremos. Hay que tener un poco de cuidado con el pánico. Eso sí. Porque si nos pega el pánico. Vamos a sufrir un poco. Porque sí se nos van a anular las penalizaciones. Pero tampoco vamos a tener bonificaciones. Entonces es como que quedamos tabla. Y ya por último tenemos un sello que nos dé ataque y velocidad. La sesión espada. Yo creo que sería de las mejorcitas. Pero van a ver que voy a estar mostrando otra. Entonces construcción base. Es una construcción de player face amigos. Esta unidad es de player face. No queremos que la ataquen. Siempre queremos iniciar con ella. Porque si nos pegan primero seguramente va a morir. Entonces mucho cuidado con esa parte. ¿Ok? Vamos ya a mostrar algunas otras versiones que tenemos. Unas variaciones. Las skills están algo caras amigos. Pero creo que vale la pena invertírselas. Porque va a ser muchísimo mejor. Entonces vamos a pasar a la siguiente construcción. Y creo que esta es la construcción. Que en este momento se ve muy poderosa. Una construcción de espiral 4. Impulso temporal 4. Que es una skill muy reciente. Que se acaba de anunciar. Hace muy poquito tiempo. Entonces vamos a desglosar esta construcción. Porque tiene mucho futuro. Entonces lo mismo. Prácticamente aquí lo único que cambió. Fue el especial. Tenemos selene. Selene es de cuenta 3. De cuenta 3 es muy importante entender eso. Pero se va a combinar muy bien. Con las skills de abajo. La skill B que tenemos. Sería el espiral 4. El espiral 4 lo que nos va a hacer. Va a ser darnos menos 2. A la cuenta regresiva después del combate. Pero la parte más importante. Es que también nos da daño extra. Cuando llegamos a activar especial. Y también va a anular efectos. Que tengan reducción en el combate. Que no sean especiales. Entonces cualquier efecto. Como por ejemplo. Dracos camas. Reducciones de velocidad. Reducciones por arma. O otras skills. Van a anularse. Cuando lleguemos a activar nuestro especial. Entonces. Es como si tuviéramos letalidad. Pero un poco más barata. Y fácil de activar. Por último. La nueva skill. Pulso temporal 4. Que es básicamente. Un pulso temporal 3. La única diferencia. Es que después del combate. Nos va a dar. Un menos 1. Y esto prácticamente. Ya parcharía el selene. Porque el selene. Sería de 3. Con el espiral 4. Se quedarían 1. Siempre después del combate. Que en teoría. No pasa nada. Porque pegamos 2 veces. Pero el punto aquí. Es tener el selene. En el primer golpe. Siempre. Entonces. El espiral 4. Y el pulso temporal. Nos van a dar. Menos 3. Después del combate. Es muy muy fuerte. Esta combinación. Definitivamente. Incluso. La vamos a estar viendo. En muchísimas unidades. Después. Que en un futuro. Porque seguramente. Va a ser. Una combinación. Muy común. Entonces. Váyanse la aprendiendo. Porque vale muchísimo. La pena. Sobre todo. En estas unidades. Que no tienen menos 1. O que quieren activar. Especiales. Con cuenta alta. Más rápido. Ya en el sello. Uno que de ataque y velocidad. Ahí puse otro ejemplo. El retiro. También es un buen sello. Vamos a pasar. A otra construcción. Que tenemos. La tenemos justo acá. Esta construcción. También yo creo. Que va a ser muy buena. Probablemente. De las que también. Tengan mucho futuro. Como dije. Ya en el video. Esta unidad. Es bastante débil. A la enemy face. Porque en la enemy face. No estamos ganando nada. Yo creo que como esta unidad. Tiene un arma brave. Que aparte es de ambas fases. Tiene un potencial. Muy poderoso. De ventaja. Entonces. Yo creo que. Esta versión. La verdad. Se puede utilizar. De maneras muy interesantes. Esta no es de ventaja. Como tal. Es de anticipo. Que. Pues si es ventaja. Pero es nada más. Una ventaja. Contra unidades. De rango 2. Pero bueno. Al menos aquí. No necesitamos. Un rango de vida. Nada más. Necesitamos ser más rápidos. Entonces. Así ya. Percharíamos un poco. Esta parte. De ser débil. En enemy face. Ya podríamos acomodarnos. Un poco mejor. Y ya en enemy face. Podríamos estar. Golpeando. Y afortunadamente. Las espadas. Asura. Y el destello. Combinados. Van a poder lograr. Matar a muchos rivales. Con el anticipo. Lo único malo. Es que la ventaja. No la estamos ganando. Contra unidades. De rango 1. Es un poco. Lo desafortunado. Si el corte raudo. No fuera esquela. Podríamos utilizar aquí. Quizás. La salva corta. Y así. Ya también. Tendríamos un parche. Contra esas unidades. Entonces. Es un poco difícil. Pero bueno. No creo que pase nada. Nada más. No hay que acercarlas. A rangos 1. Ya hay que quedarnos. Con el anticipo. Para estar matando. De forma muy sencilla. Lo demás. Lo dejamos prácticamente. Como está. Vamos a pasar. A otro ejemplo. De otra construcción. Y esta ya sería. Una construcción. De asaltos etéreos. De defensa. Creo que la unidad. Tiene un potencial. En defensa. También muy alto. Creo que la unidad. Puede defender. Muy bien. Esta construcción. Necesita estar con un equipo. Muy específico. La verdad. Creo que mínimo. Debería de estar. En un equipo. En donde haya. Algunos pulsos. De infantería. Para poder cargar. Nuestro especial rápido. Entonces. Desglosando esta construcción. Tenemos aquí. En el especial. Letalidad. Letalidad. Es un buen especial. En este personaje. Sí. Nada más. Que la cuestión. Es que. Como esta unidad. No tiene menos uno. La letalidad. Sería de cuatro. Que en teoría. Lo vamos a cargar. Más rápido. Cuando peguemos. Pero sí. Sigue siendo de cuatro. Entonces. Por eso. Necesitamos. O skills. En el personaje. O quizás. En nuestra defensa. Unidades con pulso. De infantería. O el dominio abierto. De las car. O cualquier otra cosa. Es así. Que nos dé menos uno. En el inicio. Para activar. O tener más rápido. Activo. La letalidad. Para que en la defensa. Cuando estemos atacando. A algún rival. Que sea. O muy tanque. O que tenga mucha reducción. O que tenga mucho apoyo. Le peguemos con la letalidad. Y matemos. Y matemos a ese rival. Entonces. Es un especial. Muy fuerte. Con tener dos pulsos. Ya la haríamos. Porque la letalidad. Se volvería de dos. Y nuestra espada. Nos da menos uno. Por cada golpe. Entonces. Pegamos dos veces. Ya tendríamos. La letalidad activa. En la skill B. Aquí. Decidí poner la calma. De velocidad. Defensa 3. Porque yo creo que esta es la mejor skill B. Que podría tener defendiendo. Hay que quitar. Velocidad extra. Para ganar. El cálculo. Pero también hay que quitar bonificaciones. A los rivales. Que puedan ganar. En combate. Entonces. Creo que la calma. Es bastante bien. Aquí quizás. Si podría cambiar la skill C. La verdad. Deje el pacto. Porque el pacto. Es muy fuerte. En defensas de AR. Por el movimiento que nos da. Entonces. Si lo dejaría. Pero si quieren. Como cargar rápido. Especial. Déjenle aquí. El pulso temporal. El 4. Sería ideal. Pero si pueden tener. Incluso el 3. No pasa nada. Ese funciona. Y ya. En el sello. Uno de ataque y velocidad. Y ya la última. Es la de coliseo. Y como siempre. Esta es la de máxima inmersión. Que pues nada más. Se necesita en coliseo. Entonces. Si quieren hacerlo. Pues adelante. ¿No? Ya si le podemos dar. Un OV doble a Shez. Pues hay que darle. Obviamente el de ataque. Para ya asegurar. Que tenga mucho ataque. 40 más 10. 5 dracoflores. Tenemos las espadas azura. Tenemos un rally más. En el especial. Tenemos desgarrar cielo. Tenemos el corte de raudo. El espiral 4. Obviamente va a hacer. Que el desgarrar cielo. Este activo. Todo el tiempo. Y aparte lo va a volver. Una especial. Que anula reducción. Entonces es fantástico. Esto en coliseo. El pacto en coliseo. De hecho también es muy poderoso. Y ya la sesión. Espada. Y pues bueno amigos. Estas fueron las construcciones. De la Shez legendaria. Espero que el video. Les haya gustado. Que les haya servido. Comenten acá abajo. Que opinan. De esta unidad. ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Se la consiguieron? ¿O la verdad prefieren conseguirse alguien más? Y a ver si luego se consiguen a Shez. Mi opinión de este personaje. No está tan mal. No me desagrada para nada. Creo que es interesante. Creo que en muchos escenarios. Va a poder funcionar bien. Pero. Seamos honestos. Creo que comparado con otros legendarios. Que llegaron a salir. Este no es muy innovador. Realmente incluso. Eso se nota que tiene bastantes debilidades. En el sentido de que. Bueno. Si es muy fuerte en player face. Va a ser muy difícil tanquearla. Pero. Si sabes jugar bien contra ella. Si simplemente te alejas. Y tú le pegas primero. Va a ser una unidad muy muy frágil. Y la vas a poder matar rápido. Entonces. Quizás para mí. No se siente muy innovadora. En el sentido de. La necesito. Y Shez. Nada más gana eficacia contra todo. Os digo. Es un buen efecto. Pero realmente. No es nada muy interesante. Pero aún así. Creo que la unidad. Tiene un futuro prometedor. Depende de que también. Envejezca. Esta parte de tener una esquila. Personal. Que ya pasó anteriormente. Y no envejeció muy bien. Esperemos que esta sea la excepción. Porque la esquila. Ha estado bastante cool. Y. Al ser infantería. De hecho. Van a seguir saliendo muchas skills. Que van a mantener vivo. A este personaje. Durante un buen rato. Entonces. Creo que. Futuro si tiene. Así que. Yo si recomendaría conseguirla. Aunque la verdad. Habiendo otros personajes. Legendarios o míticos. Quizás yo tendría un poco más. De preferencia con él. No tengo más que agregar amigos. Espero que el video. Les haya gustado. Por favor. Si les gustó. Dejen un like. Para mí es muy importante. Saber que estas secciones. Les gustan. Y la mejor forma de hacerlo. Es dejando su like. Chequen la lista de reproducción. De análisis legendarios. O míticos. No sé que sea el siguiente video. Si legendario o mítico. Dependiendo de que salga. Obviamente. Pero pues. En teoría. Tenemos uno de estos. Cada que sale uno. Vuelvanse miembros del canal. Ya sea. Volverse héroes o mercenarios. Amigos. Si me apoyas de forma bonita. Ya puedo mejorar la calidad. De estos videos. Para que los sigas. Disfrutando como lo haces. O si puedes disfrutarlos. Aún más que así sea. También únanse al Discord. Más chafa. Que de todo. Fe. En el internet. El link está. En la descripción. Si se unen. Probablemente deje de estar menos chafa. Entonces. Espero verlos ahí hermanos. Cuídense mucho. Yo fui Leoster. Nos vemos. Bye.